Música Devocional 4 de Enero Cristo nos da el agua viva En el último y gran día de la fiesta Jesús se puso de pie y alzó la voz diciendo Si alguno tiene sed, venga a mí y beba El que cree en mí, como dice la escritura De su interior correrán ríos de agua viva Juan capítulo 7 versículos 37 y 38 El sacerdote había cumplido esa mañana la ceremonia Que conmemoraba la acción de golpear la roca en el desierto Esa roca era un símbolo de aquel que por su muerte Haría fluir raudales de salvación a todos los sedientos Las palabras de Cristo eran el agua de vida Allí, en presencia de la congregada muchedumbre Se puso aparte para ser herido A fin de que el agua de la vida pudiese fluir al mundo Al herir a Cristo, Satanás pensaba destruir al príncipe de la vida Pero de la roca herida fluía agua viva Mientras Jesús hablaba al pueblo Los corazones se conmovían con una extraña reverencia Y muchos estaban dispuestos a exclamar Como la mujer de Samaria Dame esa agua para que no tenga yo sed Juan capítulo 4 versículo 15 Jesús conocía las necesidades del alma La pompa, las riquezas y los honores No pueden satisfacer el corazón Si alguno tiene sed Venga a mí y beba Los ricos, los pobres, los encumbrados Y los humildes son igualmente bienvenidos Él promete aliviar el ánimo cargado Consolar a los tristes Dar esperanza a los abatidos Muchos de los que oyeron a Jesús Lloraban esperanzas frustradas Muchos alimentaban un agravio secreto Muchos estaban tratando de satisfacer Su inquieto anhelo con las cosas del mundo Y la alabanza de los hombres Pero cuando habían ganado todo Encontraban que habían trabajado tan solo Para llegar a una cisterna rota En la cual no podían aplacar su sed Allí estaban en medio del resplandor De la gozosa escena Descontentos Y tristes Este clamor repentino Si alguno tiene sed Los arrancó de su pesarosa meditación Y mientras escuchaban las palabras Que siguieron Su mente se reanimó Con una nueva esperanza El Espíritu Santo presentó delante de ellos El símbolo Hasta que vieron en Él El inestimable don de la salvación El clamor que Cristo dirige al alma sedienta Sigue repercutiendo Y llega a nosotros Con más fuerza Que a aquellos que lo oyeron en el templo En aquel último día de la fiesta El manantial está abierto para todos A los cansados y exhaustos Se ofrece la refrigerante bebida De la vida eterna Jesús sigue clamando Si alguno tiene sed Venga a mí y beba Y el que tiene sed Venga Y el que quiera Tome del agua de la vida Gratuitamente Mas el que bebiere del agua Que yo le daré No tendrá sed jamás Sino que el agua que yo le daré Será en él una fuente de agua Que salte Para vida eterna El deseado de todas las gentes Páginas 417 Y 418 Dios te bendiga